Se manifestará, se manifestará Yahweh, no se manifestará Diré, se manifestará Rafa, se manifestará Se manifestará Yahweh, Rafa Te lo vi Ya va a vivir Adonai, se manifestará El dolor en este lugar Algo grande va a pasar Se manifestará Se manifestará El dolor en este lugar El dolor en este lugar El dolor en este lugar Algo grande va a pasar Activa lo sobrenatural El dolor en este lugar Él le va a pasar